Y construyó castillos en el aire Y se dedicó a llegar por toda esta zona Ahí aprendió una canción de sus compañeros Que muchos años después me cantó a mí A mí me pareció muy curioso Que mi abuelo se supiera una canción de Siena que venía de La Mancha Él no era maché o él era murciano No se sabía ni una sola jota murciana porque eso no era de hombres Porque los hombres no cantaban Pero ahí lo digo La primera vez que yo le oí aquí la canción Con una voz ya muy cascadita, muy rota Me cantó algo así como esto Me he vuelto muy hace muchos años ya Me ha costado mucho acordarme de la lengua Me he hecho cuatro apuntes Y a veces soy capaz de cantarlos Y más que de cantarlos, de transmitidos Que fue lo que él me transmitió No madrugaría tanto Si el sol fuera jornalero No madrugaría tanto Que andaría más ligero Ya se está poniendo el sol Ya se está poniendo el sol Ya se está poniendo el sol Para el jornal que ganamos No es menester Tanto tiempo Ya se está poniendo el sol Ya se está poniendo el sol Ya se ensombran los terrones Y el bolsillo de los amos Ya se está poniendo el sol Ya se está poniendo el sol Ya se está poniendo el sol La Virgen San Salvador La Virgen San Salvador La Virgen San Salvador